En este primer aniversario de la tragedia de Brunandinho, morimos por los 272 hermanos y hermanas que han quedado sepultados y lamentamos la contaminación de toda la cuenca fluvial. Ofrezcamos nuestra solidaridad a las familias de las víctimas, un apoyo a la arquidiócesis y a todas las personas que están sufriendo y que necesitan nuestra ayuda. Con la intercesión de San Pablo, que Dios nos ayude a reparar y proteger nuestra casa común.